Muy buenos días a todos, soy FOLOGON y bienvenidos a POKA LAPALO Bienvenidos a esta grandísima serie y vamos a continuar Antes de nada deciros que gracias a todos por el apoyo en el directo de ayer Al final la Playstation 5 se la llevó un argentino, la verdad que lo agradezco Bueno, lo agradezco, agradezco muchísimo el apoyo sinceramente Y bueno, mucha suerte por el argentino, sinceramente por esa persona que se llevó la Playstation 5 Habrá más sorteos el mes que viene, pero la verdad que el apoyo fue increíble Le agradezco a todo el mundo que se pasa por todos los directos, todos los días Aunque sea decir hola, yo que se deja el Prime, la verdad que lo agradezco muchísimo Creo que me acabo de equivocar y no era por aquí para... ¡Hola! ¡Quería ir a curar, amigos! ¡Quería ir a curar, amigos! ¡Ay, la madre! ¡Uh, uh, uh! ¡Ocaso bola! ¡Ay, pensaba que era algo! Otra cosita, me cago en la cona, me cago en la cona A ver, a ver, a ver, a ver, lo mismo me he venido arriba, lo mismo me he equivocado Lo mismo F en el chat, ¿verdad? No lo sé En fin, el link de los comentarios, ¿vale? Hay dos tipos de comentarios en los vídeos El primer comentario era que, eh, Gliscor Fola, Meloveta, el nuevo Meloveta tipo planta Gliscor no es tipo veneno, vale, yo pensaba que Gliscor si era... ¡Uh, aquí está el pibe! Eh, pensaba que Gliscor no era tipo veneno, ¿vale? Quería curar porque ayer me reventaron Vaya episodio de ayer, fue espectacular la pelea contra The Ringer Fue de locos, pero absurdamente de locos Eh, por aquí, ¿no? Es por aquí, ahora era a la derecha, ¿vale? Contra la piba esta Y aquí salíamos, sí, estaba aquí ya lo que viene siendo todo esto Creo que sí, creo que sí Vale, sí, Gliscor no es tipo veneno, vale Pido disculpas, no es veneno, es volador, tierra, vale Pido perdón, soy absolutamente gilipollas No sé por qué pensaba que era veneno, tío Digo, pues lo hago psíquico y ya está, no lo sé por qué, la verdad Creo que se me fue completamente de la mano, así que pido perdón Y la segunda es que ponga a Irene Quita a Javier de... De primer Pokémon Porque si no me revientan, ¿vale? Así que, eh, vamos a poner a Irene, supongo, ¿no? Irene, me habría dicho también Irene Le doy algún comentario que pone Irene Pues pongo a Irene de primeras Eh, por lo visto ahora viene algo del legendario Así que, vamos a ir por aquí arriba Vamos a ver qué es lo que pasa Desde luego por aquí porque está esto Así que, let's motherfucking go, amigos Vale, aquí hay treparrocas Y por aquí, por la derecha, ¿qué hay? Hola, buenas Buenas ¿Por aquí? Vale, por aquí no se puede pasar ¿A qué hielo? What? ¿Un objeto? Dile que es una poción, por favor, ayer gastamos No, Neblina, tío Neblina Neblina está bien para el VGC Para los combates dobles Pero, da, es una mierda si no Eh, lo he dicho No sé qué iba a decir Iba a decir algo Se me ha pirado por completo, chicos Se me ha ido de lo que viene siendo De la cabecita Iba a decir ¿Qué vas a decir, Folita? No sé qué iba a decir, la verdad Venga, tú sube por aquí arriba Y ya estaría, ¿vale? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir, tío? Se me ha ido Se me ha ido Sería mentira, amigos Sería mentira Se me ha ido por completo Pido perdón a ahí la concha de la lora La concha de... ¿Por aquí? Bueno, sí, ya hemos llegado Ya hemos llegado Vale, 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 vale Ya hemos llegado Mira, Fola, es la llama que nos apaga De la que nos habló el líder brecho Qué raro Ya no hace ni pizca de frío Ay, Dios Ay, Dios Pero, ¿y ahora qué? La flor que recogimos en la torre astral Tengo una intuición Puede que sea algo estúpido, pero Voy a arrojarle al fuego What? Ojo, la niebla ¿No notas el ambiente como raro? Eh, bueno ¿Por qué me miras así? Hombre, tienes los ojos un poquito rosas, eh Oye, estás bien La drogaina ¡La drogaina! Tiene la cara un poco rara ¿Te encuentras bien? Sí, yo sí ¿Eh, a dónde vas, Fola? Espero que yo también me estoy yendo Ay, Dios La buena drogaina, amigos What the fuck Niños, no toméis drogas Niños, mira lo que pasa Te puedes abrir un Pokémon astral Amigos Hola, buenas Te he estado esperando durante mucho tiempo, Fola Eh, vale Creo que lo que quería decir es que No tengo la Master Bola Pero lo suyo sería Si hay pelea contra este pibe Sería capturarlo con una Ultra Bola O lo que sea de eso, ¿vale? Pero finalmente has conseguido llegar hasta aquí Eso significa que no eres un humano cualquiera Hay pelea ahora, seguro Sin embargo Aún debes superar una última prueba Ojalá tener la Master Bola, tío Pero es que la Master Bola creo que no me la dan en este juego A no ser que haga ciertos no sé qué mierdas, la verdad Así que, pues nada Creo que voy a optar por derrotarlo y ya está Porque antes de que Antes que perder el Loki, la verdad Las Pokémon aquí no sirven Vale, no he dicho nada No he dicho nada Apoya a tus compañeros Pokémon y combate contra mí Ay, Dios Ay, Dios ¡Hola! ¡Ostras, nivel 55! Vale, me lo esperaba yo que sé Nivel 100 Me lo esperaba yo que sé Vale, nivel 55 es algo que podemos Cos... ¿Qué tipo es? ¿Tipo normal? Tiene pinta tipo normal en verdad, eh Tiramos de psíquico Yo que sé ¡Triturar! ¡Hostia! ¡Irene! ¡Irene! ¡Uy, uy, 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 triturar Uy, triturar Vale, no me ha gustado una mierda el triturar, eh No me ha gustado... Golpe crítico, vale La he quitado bastante Vamos a cambiar Va a hacer... Va a hacer... Triturar Vamos a cambiar a Leo Vamos a cambiar a Leo, pues Vale, Irene, cambia, 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 cambia ¡Vamos, Leo, 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 tío tuyo! Triturar Mmm... Me baja la defensa física Me cago en la cona, eh Vale, pero se hace daño con el casco dentado Eh... ¿Puño bala? ¡Ay, un ps, tío! ¡Fue un brujado! ¡Cuidado, Leo, 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 Leo! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, puño bala, ya está ¡Ya está! ¡Para tu casa! ¡Perfecto! ¡Super eficaz! ¡Tipo hada, ¿no? ¿Es tipo hada? Parece que sí Parece que sí ¿Y ahora qué? Lo has hecho muy bien Tus Pokémon confían plenamente en ti Eh... Sí ¡Hostia! ¡Ay, qué marido! Es como si de repente hubiese viajado a otra dimensión ¡Hostia! Es un fantasma, ¿no? Ambos habéis superado la prueba Os felicito He estado esperando mucho tiempo a alguien que acudiese a mi llamada Avisé a todos los que tenían el poder de escucharme Pero finalmente solo vosotros dos habéis conseguido llegar ¡Astrem! Necesito saber algo ¿Por qué nos elegiste a nosotros? ¿Por qué elegiste a nuestras familias? El daño que has casado a mi padre O a la madre de Fola es irreparable Incluso el propio de Ringer Todos han acabado enloquecidos de una u otra manera debido a tus visiones Hasta yo misma estoy segura de que acabaría volviéndome loca ¿Por qué, Astrem? Nadie fue elegido La llamada era para el mundo entero ¿What? Todavía no alcanzo a comprender del todo Porque solo determinados humanos sois capaces de comunicaros conmigo Tal vez vuestros linajes fueron bandecidos por el gran espíritu hace eones Y habéis heredado ese poder Soy consciente de la fragilidad humana y del daño que he podido causar Os pido perdón El tránsito continuado entre el plano físico y el plano astral Puede fragmentar hasta la más poderosa de las mentes Oh, mamá Pero no es justo Nadie dijo que lo fuera Nadie dijo que lo fuera Por favor, escúchadme con atención Porque ahora mismo sois tal vez las únicas personas que pueden evitar la destrucción de este mundo ¿Entonces es cierto? ¿Hay un peligro inminente? El líder Brecho nos contó que algunos Pokémon están desapareciendo ¿Tiene algo que ver con lo que va a ocurrir? Sí El gran espíritu se está llevando a los Pokémon para ponerlos a salvo Pero El gran espíritu nunca haría algo así El gran espíritu quiere conservar el vínculo entre los humanos y los Pokémon ¿Recuerdas lo que te contempla, Alicia, Fola? Vale, ya veo que no El gran espíritu es la fuerza creadora del universo Según las creencias de mi gente Los relativos de Cefira, el gran espíritu fue el que trajo a los Pokémon en este mundo Y enseñó al ser humano a entrenarlos Pero, ¿entonces supe todo esto real? ¿Qué pasa? Os hablaré un poco del origen de los Pokémon A pesar de que el tiempo que tenemos es escaso Hace millones de años cuando la Tierra era un infante Era un infante flotando en el cosmos ¿What? La entidad que algunos humanos conocéis como el gran espíritu Llegó a este planeta desde el espacio exterior Y al igual que ya habéis hecho con otros Pokémon En muchos mundos Pobló los mares con las criaturas que conocéis como Pokémon Es el verdadero creador de los Pokémon ¿What the fuck es esto, tío? Al principio estas formas de vida eran muy primigenias Pero se fueron desarrollando Dratini, Stardew, Omastar Y se convirtieron en criaturas diversas y extraordinarias Kabuto Los Pokémon fósiles Algunos Pero Las implicaciones que tiene todo esto Entonces los Pokémon No nos estáis gastando una broma, ¿no? Lo estáis viendo con vuestros propios ojos, ¿verdad? Yo tengo la capacidad de mostrar acontecimientos del pasado, del presente y del futuro Aunque el gran espíritu no contaba con que en este planeta se desarrollara otra vida de vida Otra vida inteligente Los seres humanos Por eso tuvo que intervenir tiempo después para darle al ser humano la capacidad de entenderse con los Pokémon Ese fue el momento en el que los dehabitantes de la región de Céfira lo conocieron Hecho esto El gran espíritu se retiró a otro plano dimensional para descansar Las colinas Azabache El lugar seguro para los altivos de Céfira Oeste Exacto Ese es el lugar en el que el gran espíritu descansa Si no se le detiene el gran espíritu Planea reunir a todos los Pokémon de este mundo para llevárselos a otro planeta Y de ese modo ponerlos a salvo Pero, ¿ponerlos a salvo de qué? El gran espíritu ha creado Pokémon en innumerables planetas de este universo Pero no todas las creaciones salieron bien Oh, mamá Una creación en concreto se corrompió Fusionándose con la composición tóxica de su planeta y dando lugar a un Pokémon voraz y cruel Dicho Pokémon devoró el planeta en el que había sido creado Pero eso no aplacó su hambre Durante millones de años ha vagado por el universo devorando a otros planetas Y con ellos a todos los Pokémon que los habitaban ¡Hostia! ¡Hostia! ¡El verdadero malo! Unctena ¿What? Unctena Ese es el nombre del gran espíritu que el gran espíritu le dio Bien, a ver si lo adivino Ese Unctena se está acercando a nuestro planeta, ¿verdad? Me temo que sí La Tierra es un planeta donde los Pokémon se han desarrollado de forma excepcional Probablemente debido al vínculo que han mantenido con los seres humanos Toda esa vida ha liberado una energía que ha logrado captar la atención de Unctena El gran espíritu nos permitirá que los Pokémon sean devorados No permitirá, perdón, que los seres humanos sean devorados Que los Pokémon, perdón, sean devorados Por eso se lo llevará a otro planeta En cuanto a vosotros los Pokémon, los seres humanos seréis abandonados a una muerte segura Ahora empiezo a cobrar sentido todas las cosas que The Ringer decía O las que decía mi padre Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar todo esto? Debéis encontrar el modo de contactar con el gran espíritu Convencerle de que luche de vuestro lado y hacerle frente a Unctena Aunque la manera de contactar con él escapa a mi conocimiento Pero existe una persona que tal vez pueda hacerlo Menos mal, no todo podía ser malas noticias En Cephira Oeste vive una persona con un espíritu extraordinario Aunque ella todavía no lo sabe Aún no estáis destinados a conoceros Pero si viajáis al oeste dentro de unos 28 días Vuestros caminos se encontrarán ¿28 días? ¡Buscadla! Pues es la única esperanza de contactar con el gran espíritu ¿28 días? ¿What? Sé que es mucha información de golpe Pero el tiempo que se me permite estar aquí en el plano terrenal Es muy poco Es el momento de irme, pero volveremos a vernos Llegado el momento de que buscaremos a esa persona especial en Cephira Oeste ¡Espera! Quiero preguntarte algo antes de que te vayas ¿Por qué nos ayudas? ¿Eres un Pokémon, no? ¿Por qué tanto empeño en ayudar al ser humano? Vosotros me ayudasteis a mí, hace mucho tiempo Se puede decir que estoy en deuda con los humanos Además, tampoco quiero que este planeta desaparezca Gala, Fola Gracias por escucharme Tengo plena confianza en vosotros ¡Que el viento sople siempre en la espalda! ¡Nitica! Oh, mamá Esto empieza a ser muy interesante ¡Esa serpiente gigante viene a por nosotros! ¡Holy moly! Al fin sabemos la verdad Ay, ahora no estoy segura de si me hubiera gustado saberla ¿Te das cuenta de que ahora somos las únicas personas que conocen el destino tan nefasto que le espera a nuestro mundo? Unctena ¿Qué clase de Pokémon será? Supongo que ahora lo importante es seguir la indicación de que nos ha dado Astrem Debemos hacernos más fuerte y viajar a Cephira Oeste cuando transcurran 28 días Pues aún tenemos una media de gimnasios que conseguir ¡Volvamos a Ciudad Ensellada! ¡Ay, Dios! Que se viene el gimnasio, chicos ¡Ciudad Ensellada! El líder brecho nos espera en su gimnasio Ve tú primero Creo que voy a echarme una buena siesta después de todo lo que ha pasado Ojalá tuviera tu energía Nada consigue agotarme Como si una fuerza extraña te empujara a seguir avanzando Eh, vale Eh, no, no Voy a ir a curar Voy a ir a curar lo primero Madre mía Que se viene también el gimnasio Que el gimnasio me va a reventar Yo tengo miedo acojonante De verdad, chicos Esto va a ser espectacular De cubido increíble ¡Dios! ¿Cómo está el juego, eh? El juego está too much interesante Sinceramente lo digo Y hay que tener en cuenta que este gimnasio es de tipo ¿De qué tipo es este gimnasio, amigos? Creo que el gimnasio está por aquí Supongo que no nos queda otra que ir a pelear, ¿no? Y ya está El gimnasio está aquí Vale, a ver ¡Gimnasio de Ciudad Ensellada, líder brecho! ¿Tipo qué? ¿Hielo? No lo sé, pero dame el refresco Una bebida antes del gimnasio No te preocupes, es con hielo ¡Refresco! Vale, es con hielo O sea que es hielo, ¿no? En este gimnasio domina muy bien al tipo hielo El cual tiene múltiples debilidades Por alguna extraña razón Fuego, roca, lucha, acero Si quieres avanzar Deberá realizar una serie de pruebas invernales Solo optes para un explorador curtido ¡Mucha suerte! Vale, a priori, a priori, a priori Leo con puño y hierro Debería de poder reventarlo Eso con puño fue incluido Así que No debería tener La más problema con Leo Para poder ganar este gimnasio Pero, bueno You know my boys You... Oh, hola, hola Esto va a ser locura entonces, ¿eh? Esto me huele de que va a ser locura Pero bueno, si quiere pelea Tendremos pelea ¡Hola, buenas! ¡Déjate de volar de inibio Enfrenta de una auténtica avalancha! Vale, 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 vale Si quiere pelea Tendremos pelea ¡Vámonos! ¡Taur! ¿Cómo que Taur? ¿Qué es un Taur? Taur, Sofía me saca a Piloswain Cuidado con Piloswain Porque puede tener terremoto Y me puede joder ¡Ay, la madre que me parió! Esto no me gusta nada ¡Sia, sia! No me gusta nada ¡Mamoswain seguro! Va a tener a Mamoswain seguro, tío Va a tener a Mamoswain seguro, tío Terremoto Encima me envenena Ah, vale, no Me envenena por Atox Espera, perdón, perdón, perdón Vale, pues surf Golpe Vale, me quita bastante Pero entre el surf y el veneno Yo creo que estamos dentro Así que... ¡Aaah! ¡Piloswain pa' tu casa, mamoa! Ahí está 4,85 minutos de experiencia Lo cual está genial Y encima me curo con El maldito Antidotodo ¡Ven! Wehabil Vale, wehabil A ver, contra wehabil Yo creo que Leo Incluso, sí Yo creo que Leo Leo revienta a wehabil O sea, no me jodas ¿Qué tiene wehabil para matar a Leo? Wehabil no tiene terremoto O sea, lo malo que... Leo es clave en este gimnasio Pero es menos clave Contra los Pokémon que puedan llegar Tener el ataque terremoto Vale, Leo retrocedió No me toques los cojones, eh No me toques los cojones con retroceder, eh Por favor, te lo pido Machada ¡Pum! Y ese wehabil ¿Para dónde? ¡Para el suelo! Ahí está Vale, perfecto Obviamente este es por 4 Así que obviamente Ese wehabil tiene que irse Pues ahí A la muerte A la muerte A mi cuo A la muerte Vale, Taur Sofía Pa' tu casa Vale Ok, un momento Vamos a ver si puedo salir de aquí Porque esto va a ser complicado Esto va a ser complicado Y voy a tener que ir a curar Cada 2 por 3 Y eso me da bastante Bastante mal rollo Pero bueno, Leo Miedo me da que a Leo Le haga un ataque tipo De tipo Tierra Y rollo terremoto Y muera de un golpe Porque Leo es por 4 Tierra de débil Y eso me da bastante miedo Pero a priori Es un gimnasio Que debería de funcionar Bastante bien para mí O sea, a ver ¿Quién va bien? Bueno, no Bueno, no sé yo Javier no va bien Miquel no va bien Shia Shia Tampoco va del todo bien O sea que van Leo, Villegas E Irene Son los únicos realmente fuertes En este maldito gimnasio Es un gimnasio de tipo máximo Perdón Nivel máximo 90 Perdón 59 Estoy un poco tonto hoy Así que me da un poquito De mal rollo Todo lo que pueda pasar La verdad Estoy un poquito De aquella manera If you know what I mean Vamos a ir peleando Yo creo Bueno, contáctenos Ok Vale, tengo que dar al botón este Ok Acabo de activar el botón ¿No? What? Si lo he activado He activado el botón What the fuck? Vale, peleamos ¿Sabes cuánto pesa un lapra? Es lo suficiente para romper el hielo Venga a luchar Vale, he dado al botón ¿Qué pasa ahora? Si he dado al botón ¿Por qué no ha hecho efecto? Vale, World Rain Vale, World Rain No tiene nada Pero World Rain Es tipo agua Y Leo Es tipo Tipo polla A ver, Puño Bar Vamos a probar esto Vale, Puño Bar A ver lo que le quita Le quita una mierda Ventisca Vale, Ventisca Falla el ataque Lo cual está bien Es tipo hielo, eh ¿Terremoto? Ventisca No me va a quitar nada la Ventisca Vale, el terremoto No es tipo hielo ¿Agua este World Rain? Machada Descanso Bueno, me viene bien O sea, me sirve Me sirve el descanso En verdad C Cúrate entero Pum Un golpe A ver lo que le quita Más de la mitad de la vida Ahora se va a dormir Y el siguiente Machada Le va a matar Así que está muy bien Vale, 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 vale Otra Machada Está dormido Sabéis que el descanso Siempre Ronquido ¿Será cerdo? Tiene ronquido Me quita mierda, ¿no? Pero joder Me sorprende Venga, Gold Rain A tu casa Ahí está Perfecto Ojalá tenga Gold Rain Leder de gimnasio Porque Leo se lo fulmina Con Machada Se habéis dado cuenta, ¿no? Machada es clave Vale, Persian Supongo que será Persian ¿Qué? ¿Persian Galar? No, Persian Persian hielo, eh Persian hielo What the fuck Otro Persian con otra habilidad rara Me cago en la cona Ahí es el casco dentado Ahí está la Machada Le he matado un golpe posible ¡Oh! ¡Ah! Ahí está Madre mía Qué bueno es Leo, tío Qué bueno es Leo, eh Leo es espectacularmente Un Pokémon de la polla Pero de la polla polla, tío De la polla polla, macho Es espectacular este Pokémon Te lo juro Vale, ¿y ahora? Tío, pero si lo he hecho bien O sea, ¿no es por aquí? Pero si lo estoy activando No lo he activado Vale, eh ¿Se ha bugueado? ¿Qué está pasando? A lo mejor tengo que Aquí, así Así Vale Un momento A ver Pilla por aquí Pilla por aquí Pilla por aquí No Eh Tiene que ser algo Con ese Con esa bola, eh Esa bola tiene que ser clave A ver Ok Pum Vale, ¿y ahora? ¿Y ahora? Vale, tengo que empujarla Amigo Vale, 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 vale Ok, ahora entiendo Ah, amigo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahora entiendo todo, amigo Ahora entiendo todo Vale Ahora sí Vale, espérate Que hay otra pelea Hay otra pelea Y no me apetece pelear más Bueno, sabrá que pelear más Pero quiero decir No me apetece pelear Sin ir a curar, la verdad No me apetece Una merda, la verdad Pero Leo Leo va bien Nuestro amigo Leo Está siendo muy clave en el bloque Sinceramente lo digo, eh Está siendo jodidamente clave Leo, nuestro bloque Pues gran episodio en verdad, eh Muy buen episodio Me encantaría que dejarais Por cierto Hoy hay sorpresa, eh Que no lo he dicho Pero hoy hay una sorpresión De la polla, eh De la polla Literalmente de la polla, eh O sea, creo que va a sorprender A todo el maldito mundo Vais a decir ¿Qué cojones es esto? ¿Qué mierda? No me lo puedo creer What the fuck? O vais a quedar así En plan rollo Flipendo, eh O sea, pero Flipendo, flipendo In real life Os lo digo en serio No sé si le voy a pelear Para mañana en verdad, eh A ver, ¿cómo llego hasta el otro lado? Me cago en la cona A ver, me cago en todo lo que este meñach ¿Cómo llego? Por aquí Por aquí Vale, perfecto Ok, ya hay una pelea ahí Pero estamos ya a minuto Veinte Así que vamos a hacerlo por ahí Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejar esto La, 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 la Like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Venga chicos Un saludo y hasta la próxima Adiós